Los objetivos que se plantearon para el operativo vacacional de Sembrino se lograron, pero desafortunadamente estos trabajos se vieron empañados con el fallecimiento de un turista de la Ciudad de México ocurrido el día primero de este año en el punto conocido como el Pulsumiche. Jacobo Santoyo González, director de protección civil de Tecpan, reconoció el trabajo coordinado que se realizó junto a Tránsito Municipal, Policía Municipal Cruz Roja, Policía Investigadora Ministerial, Policía Estatal y Guardia Nacional. Estos trabajos, dijo, se realizaron con mucha coordinación en los puntos de playa, sobre todo en esos lugares donde se pedía a los turistas manejar con responsabilidad y evitar ante todo que alguien con estado inconveniente fuera al frente de un volante. Mira, pues el balance que tenemos es de saldo blanco aparente, salvo el lamentable suceso del ahogamiento de esta persona que estaba de vacaciones aquí en la ciudad de Tecpan. Lamentamos mucho y pues en general un saldo blanco. Estamos muy contentos porque eso sucedió aquí en nuestro municipio. ¿De eso te refieres obviamente a que no hubo accidentes de automóviles graves, no? Con situaciones que en otras ocasiones desafortunadamente suelen suceder. Efectivamente, pues no hubo accidentes que lamentar, solamente daños materiales, algunos heridos por ahí, sobre todo pues lo mencionábamos en la ocasión pasada, los motociclistas por ahí combinados la bebida con la velocidad y pues lamentamos también algunas piernas por ahí quebradas, pero nada que no se pueda solucionar. ¿Ustedes se coordinaron con los prestadores de servicios en relación a las playas que obviamente ahí se requiere mucha vigilancia también? Sí, por supuesto, estuvo Protección Civil del Estado, estuvo Guardia Nacional, sobre todo tránsito estatal, policía estatal, entre otras dependencias de aquí municipales también que nos estuvimos coordinando en forma conjunta para salvaguardar el bienestar de los turistas. De los turistas, el operativo concluye este día, Jacobo, pero de alguna otra manera ustedes seguirán poniendo énfasis en este operativo para que la gente que conduce las motocicletas lo hagan de manera responsable. Sí, por supuesto, en conjunto con las dependencias, todo lo que depende de seguridad pública como es tránsito municipal, prevención del delito y protección civil, estaremos en forma conjunta haciendo operativos para salvaguardar la integridad de todos los tecpanecos. En el operativo que pusieron la vez pasada, ¿no se molestaron los motociclistas que pararon? Aunque no fue una multa, pero sí fue una recomendación. Fíjate que no, Memo, estuvimos checando por ahí en las redes sociales y a la mayoría de las personas les pareció muy excelente, sobre todo hemos estado viendo que han estado pidiendo más operativos, pero que se haga la ejecución ya de las situaciones como obligar a las personas de una u otra forma a que porten el casco, que traigan su licencia o que traigan pues sus plaquitas ya para que alguna situación jurídica, en el caso de algún accidente, pues puedan beneficiarse ellos con esas situaciones. Santoyo González dijo que este operativo concluye este día con el trabajo que se va a realizar de manera coordinada con el programa que está ofreciendo el ayuntamiento en coordinación con el DIF municipal con motivo del Día de Reyes. Con imágenes de Servando Mejino, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.